Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y yo como presidente del Banco Central, de volver a reconciliar todos esos aspectos de la historia económica de nuestro país que fueron siendo segmentados arbitrariamente como compartimentos estancos. La producción, el empleo, la moneda. Me agarro de un billete. Uno sabe que el billete en realidad es una buena demostración de la historia, de los altos y bajos de nuestra historia, de los episodios sociales, de las crisis, de las recuperaciones. En esos billetes, en esos billetes donde hay personajes históricos que uno podría replantear y cuestionar porque son justamente el reflejo de otros pensamientos y de otros proyectos de país, ahora nosotros reivindicamos esto que fue escondido. Y esta reivindicación de volver a tener una casa de la moneda que pueda ser la productora de todos nuestros signos monetarios, de nuestras monedas, de nuestros billetes, también tiene un elevadísimo valor simbólico y habla de la soberanía y de la recuperación de soberanía a la que hacía referencia Katia. Esto me parece muy importante porque lo encontraron de casualidad porque estaban reformando, reconvirtiendo, volviendo a fortalecer a la casa de la moneda. Entonces, simplemente, yo creo que estamos en un momento fascinante y que realmente podemos decir que tener un billete de EVA en una época donde le estamos haciendo honor. Hay un gobierno que en los últimos años ha honrado permanentemente la memoria de Eva Perón. Esto también nos indica esta idea de profundización hacia adelante de lo que era el leitmotiv de Vita, que era la búsqueda de la igualdad. Y a través del arte, de los billetes, de los productos que hace Casa de Moneda, poder reconstruir y empezar a mostrar la historia argentina que en algunos casos estaba oculta. Como por ejemplo el billete de EVA que permaneció oculto en Casa de Moneda, guardado desde 1952 a la fecha. Es una emoción encontrarse con este billete que estuvo impreso en el año 52 y que luego no salió a circulación. Y es una emoción también encontrarse con una Casa de la Moneda comprometida que recupera su historia. Le acercaron a la Presidenta de la Casa este material, trabajadores de la propia Casa que lo habían encontrado guardado oculto durante años. Así que nos seguimos reencontrando con Evita. Esta vez en un billete que en su época le hubiera hecho honor a todas las mujeres y que hoy lo podemos ver acá expuesto. Nosotros estamos trabajando en el concepto de memoria, verdad, justicia. Esto es parte del trabajo que se tiene que realizar. No solo el orgullo de formar parte de un Estado donde Casa de Moneda fue una pionera a nivel internacional, en la emisión de moneda, sino mostrar un billete de Evita y mostrar lo que representó toda esa barbarie de muchos que en vez de debatir, destruyen. Y espero que en el concepto de memoria esto lo podamos utilizar y no volvamos nunca más a cometer este tipo de injusticias que se han cometido con la patria, sobre todas las cosas.